Apreciados estudiantes del espacio académico LAS TIC, del componente personal de la política académico-curricular de la Universidad del Quindío, sean ustedes bienvenidos a la unidad número 2. Las tecnologías de la información y la comunicación TIC están reglamentadas para su uso tanto nacional como internacional. Es menester de esta unidad proveer el conocimiento básico para la aplicación de las buenas prácticas por parte de los usuarios en pro de un establecimiento de una cultura digital. La unidad número 2 del espacio académico LAS TIC se compone de dos espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje compone las estándares y la legalidad del uso de las TIC. La segunda parte de este primer espacio está dado sobre la regulación del uso por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El segundo espacio de aprendizaje contempla las netiquetas, seguridad de los datos con AVEAS Data y los derechos de autor en un espacio o un escenario digital. Sean todos ustedes bienvenidos a la unidad número 2 del espacio académico LAS TIC, componente personal de la política académico-curricular de la Universidad del Quindío. Gracias por ver el video.